En lo que va del año, se han presentado más de 14 incendios forestales en Chiapas, ubicándolo en el cuarto estado a nivel nacional respecto a la tasa de afectación. Recientemente en Tuxtla Gutiérrez, como cada año, un predio ubicado del lado norte-poniente de la ciudad se incendió ocasionando daños en un local comercial, que por fortuna se encuentra inactivo. Sabemos que en esa temporada de seca, pues este predio siempre nos ha dado siempre esta batalla, todos los años de que se prenda. Probablemente alguien le haya prendido fuego o ya sí mismo por la inmensa calor que ha habido, ya sea por la lupa, eso se dio un calentamiento y generó el incendio. Según Cruz Llaven, existen diversas sanciones para quienes actúan premeditadamente y provocan incendios forestales, urbanos y de pastizales. Sí hay una sanción de por medio, hay un arresto también a las personas que se les sorprenda haciendo estos tipos de actos, ya que está prohibido y está condenado por la ley. Y también hay una sanción de 40 mil pesos a las personas que se les sorprendan. Recomiendan dar mantenimiento a lotes baldíos para evitar dichos siniestros, así como también desgracias. Bueno, primeramente que el dueño del terreno, pues que chaporré, ya que esta dimensión que tiene por la altura, el fuego pues se eleva más a aproximadamente de 3 metros. Y te digo que estas rachas de viento son que nos afectan también porque es muy fácil de que esto se vaya propagando hacia otros terrenos baldíos. O a las casas también, que pueda llegar a caer una brasa en el interior y genera un incendio. En el informe de incendios a nivel estatal, correspondiente del 1 de enero al 23 de febrero de 2022, se anuncia que se ha afectado una superficie de 826 hectáreas de vegetación arbustiva, vegetación herbácea y hojarasca. Con imágenes de Christopher Canter, para Lerta Chiapas, Carolina Castillo.